Y me invitó a fumarme un tabaco y de repente sentí que todas mis dolencias se fueron. Para sorpresa mía, el tabaco lamentablemente tenía heroína. Y ahí descubrí que yo era adicto a un opacio. En el emisor me quedó casi dormido por los narcóticos de la heroína y mi mamá literal, literal, venía con una botella de aceite y me ungía la cabeza. Y ella creía que yo estaba durmiendo y mi mamá me decía, comenzaba a interceder, comenzaba. Aún usted dentro de la iglesia todavía tenía esa batalla. Me levanto. Picante pero edificante de show, el show más picante pero edificante del planeta. Hoy estrenando una sección nueva llamada Testimonios Picantes. Bueno. Testimonios Picantes pero edificantes. Entonces, y hoy con nosotros, un pastor con un testimonio muy impactante, señores. Él actualmente está pastoreando una comunidad de fe muy poderosa aquí en la República Dominicana. Él es de origen boricua. Ya usted puede saber si tiene una historia porque vive aquí pero es boricua. O sea, una gente con ese pasaporte azul viviendo aquí es porque tiene que tener una historia. Así que, sin más preámbulos, le presentamos al pastor Carlos Flores. No, para nosotros es una bendición, Feli. La verdad es un honor. Es de gran bendición poder estar en esta gran plataforma que el Padre te ha entregado. Sí. Hay una realidad. El Padre te ha entregado. Esta plataforma es una puerta de hierro que se abrió a tu favor. Y estar contigo a través de este canal, la verdad, para mí es de gran bendición. Esperando, esperando que el testimonio picante que vamos a entregar hoy sea de bendición en este momento. Pastor, usted sabe que yo tengo mucho tiempo escuchando sobre usted desde los tiempos de la coalición apotólica, el Facebook, todas esas cuestiones. Y antes de usted comenzar este tema, me gustaría que usted me dijera esto. Hay mucha gente que tiene un concepto muy positivo de usted, pero también hay mucha gente que tiene un concepto muy negativo de usted, pero niveles que dicen cosas horribles. Fuerte. ¿Qué respuesta usted le... Por ejemplo, para ponerle un ejemplo. A mí una vez me estaban invitando a su país. Yo creo que la persona que me estaba invitando va a ver este video. Me estaban invitando a su país allá a Puerto Rico. Y esa persona me dijo a mí de todo. Me habló malísimo. Yo no sé si se lo dije alguna vez. Me dijo de todo. Yo también me asusté. Yo dije... Este hombre no secuestra gente. A Chepa. Yo me asusté. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Y cómo usted se siente con todos esos comentarios que muchas veces se hacen sobre su país? Mira, Félix, al principio, la verdad, me afectaba bastante. Sí. En realidad, al principio, imagínate, me afectaba mi humanidad. Y más cuando la gente hablaba lo que no tenía que hablar. Claro. Porque la verdad es que sí había un pasado. Un pasado que yo no puedo esconder, que ya mismo vamos a estar exponiendo. Un pasado que nunca he escondido. Porque si el Padre me lo perdonó, pues ¿por qué esconderme de algo que ya yo me siento sanado, liberado, salvado? Claro. Pero sí me dolió mucho en mi humanidad que la gente muchas veces, pues, hablaran cosas que incluso yo decía, pero ¿y de qué movie sacaron eso? Claro. ¿Dónde lo escucharon? Y al principio quería hasta autodefenderme. Pero aprendí que no había mayor defensa que dar frutos. Aprendí que no es mejor guardar silencio. Yo tengo una prédica, Félix, que el Padre me dio, que se titula El Silencio de Jesús. Todos hablamos de los milagros de Jesús. Todos hablamos de su enseñanza, su discipulado. Pero yo descubrí que el mejor momento de Jesús fue su silencio. ¿Ey? Cuando estuvo crucificado en la cruz. Las últimas cinco horas y media las mantuvo en silencio. Y su silencio nos dio salvación. Entonces yo creo que cuando guardamos silencio frente a nuestros opresores, nuestros angustiadores, frente a aquellos que nos calumnian, cuando guardamos silencio, voy a soltar la primera perla profética, el Padre te hará brillar frente a tus angustiadores. Entonces si hay gente que te calusnió, si hay gente que te cerró las puertas, si hay gente que te laqueó, te trató de esconder, yo quiero dejarte saber que si guardaste silencio, muy pronto te vas a pasear frente a ellos. Ey, ey, poderoso, poderoso. Pastor, háblanos de su testimonio. Boricua, usted nació en Puerto Rico. Nací en Puerto Rico. Nació en Puerto Rico. ¿En qué parte de Puerto Rico nació? Nací en Aybonito, pero me crié en Dorado. En Dorado. Eso es un barrio... Eso es un pueblo que queda en el norte, en el mismo centro de la isla. Hoy por hoy es una de las... ¿Y sus padres y sus descendientes todos son boricuos? ¿Por qué no los ustedes con sus ojos azules, con sus cabellos de lado? No, son puertorriqueños. La verdad tuve una madre excelente que amé, lamentablemente pues... No, lamentable. Ya está con el Señor. Tengo a mi papá vivo. Tuvimos solamente pues mi persona y mi hermana Jennifer Flores, que sé que va a ver esta transmisión. Y en verdad tuve una niña hermosa. Tuve una niña hermosa. Tremendo, Pastor. ¿Cómo comienza su proceso? O sea, ¿cómo Dios comienza a trabajar con usted para traerlo a los caminos del Señor? Normalmente, el misterio más grande de la humanidad es la forma misteriosa en la que Dios obra para traer a la gente hacia Él. O sea, yo he visto a Dios haciendo cosas que son religiosamente incorrectas para atraer gente a su camino. Y Dios no tiene límites. Siempre es interesante para mí conocer. ¿Cuáles fueron los medios que Dios utilizó? Mira, la verdad, Feliz, yo no puedo decir que el Padre utilizó el mal para hacer un bien, pero doy gracias por ese mal, porque ese mal me hizo reconocer que necesitaba algo. Claro. Yo no puedo decir que el Padre lo permitió para bendecirme, pero hoy puedo celebrar lo que aconteció, porque eso me hizo abrir mis ojos. Claro. Feliz, mi historia es un poco rara, porque yo vengo de una adicción. Sí. Lamentablemente, a los 12 años, yo caigo en la adicción. ¿Cómo usted cayó en esa adicción a, menos que a la droga, pero a qué tipo de droga? Bueno, a las 12 comencé con la marihuana. Marihuana. Ya a los 12 consumía cocaína. Ya a los 13 vendía marihuana y cocaína. ¿A los 13 años? A los 13 años. Y ya a los 15 consumía heroína. A los 15 años de edad. La verdad que mi caso es muy raro, porque yo tuve una buena madre. Y yo tuve un padre excelente. O sea, usted se crió en un hogar, un hogar bueno. Yo me crié en un hogar estable, que no éramos ricos, no éramos millonarios, pero no hacía falta nada en mi casa. ¿Y a qué se dio que usted llegara a caer en ese tipo de adicciones? Bueno, yo puedo decir que a causa de la orfandad. Y me explico. Aunque tuve un buen padre, por causa de cosas personales entre mi mamá y mi papá, mi papá abandona mi casa. Él fue un buen papá. Pero por causas personales en la relación, lamentablemente mi padre abandona mi casa y ahora yo estoy huérfano de padre. Y aunque mi mamá quiso hacer todo lo que estaba en sus manos hacer, ya yo no tengo a mi papá en mi casa. Y el no tener a mi papá en mi casa me hizo sentir cierta libertad. Y no tan solo sentir cierta libertad, que no era libertad, que era rebeldía. Pero ahora no tengo quien la corrija. Y por causa de ese vacío. Yo no puedo decir que yo caí en el bajo mundo por la falta de un padre, del calor de un padre. Porque en realidad mi papá siempre estuvo presente, aunque no estuvo en casa. Pero no recibí sus consejos. Y a los 15 años de edad, Félix, ya yo era un adicto a la heroína. Adicto a la heroína a los 15 años de edad. Ok, pero ¿cómo se da ese...? O sea, ¿cómo un niño de 13 años, de 12 años, llega a tener contacto con una droga tan poderosa, tan fuerte, tan destructiva? Porque eso es metanfetamina. Eso es literalmente veneno. Veneno. ¿Cómo un niño de esa edad tiene contacto con eso? ¿Cuál fue ese proceso? Bueno, el medio ambiente donde me crié, las cosas que hacía. Fui un niño ejemplar en la escuela. Yo fui alto honor en sexto grado. Gané premio de feria científica a nivel estatal. Fui el mejor baloncelista del colegio. Incluso mi padre guarda premios todavía. Pero el ambiente que me rodeó y al no tener mi papá... Hay un detalle. Yo, aunque ahora no tengo el cuerpo atlético que tenía antes... Yo estoy pensando en la vaquebol. No tengo el cuerpo atlético que tenía antes, pero también surfeaba. Entonces, cuando yo... ¿Sulfeaba? Sí, sí. Yo corría tabla, ya que vivía frente a la playa. Y había un medicamento que se llamaba Nalbufin que relajaba tus músculos. Sin darme cuenta, eso tenía opacio. Y era adictivo. Pero yo no sentía la adicción porque para mí simplemente era un medicamento que me relajaba. Hasta que un día cerraron la farmacia y mi cuerpo comenzó a sentir síntomas. Cuando mi cuerpo comenzó a sentir síntomas, yo tenía mi primer empleo a esa edad. O sea, su cuerpo comenzó a hacer crisis por la falta de la droga. Por la falta del medicamento. Cuando el cuerpo se hace dependiente a una sustancia, si tú se la quitas, tú comienzas a entrar en crisis. Bueno, hay una película que ha impactado bastante que es el testimonio de Nicky Jam. Claro, la serie de Nicky Jam. Nicky Jam fue adicto a la percocés. Y muchos jóvenes hoy en día son adictos a la percocés. Que la percocés es un relajante muscular también. Sin saber que tiene opacio. Y sin saber que el consumir percocés por más de cinco días, Félix, mucha gente no sabe esto. Por más de cinco días, al sexto te hace adicto. Y rompes adicción como si fuera heroína. Muchos adolescentes no lo conocen, no lo saben. Son adictos al medicamento. De repente no tienen el medicamento. Son adictos al opacio y por eso caen en una droga mayor conocida como la heroína. En mi caso era la nubaína. No tengo el medicamento. Estoy trabajando en un lugar muy conocido en Puerto Rico. Conocido como La Perla. Es un barrio que está en San Juan. Lo he escuchado. Y lamentablemente en el lugar que trabajaba, que era un restaurante. Lo que he escuchado de ese lugar es que hay gente que los delincuentes le borran la cara con una matralladora a la gente. Sí. Le vacían una matralladora en la cara. Bueno, realmente La Perla era uno de los lugares de mayor tráfico. Y era uno de los suplidores a toda la isla. Y yo trabajaba metros de La Perla. Entonces cuando me veo que estoy sudando en frío, que me duele el estómago, que tengo malestales en mi cuerpo. Quien trabajaba conmigo me dice, tú estás enfermo. Y yo, ¿cómo que estoy enfermo? Sí. Tú te metes algo. Y yo, no, yo lo cago de fumar. En ese momento yo creía que... Dice, no, no me engañes. Y me invitó a fumarme un tabaco. Y de repente sentí que todas mis dolencias se fueron. Para sorpresa mía, el tabaco lamentablemente tenía heroína. Y ahí descubrí que yo era adicto a un opacio. Guau, tremendo. ¿Usted tenía qué edad? Trece años. Quince años. Quince años. Y ya está... Guau, Dios mío. ¿En qué momento entonces usted comienza a comercializar eso? En realidad, ya yo la vendía. Lo que no sabía era que era adicto a esa droga. Pero ya yo vendía todo tipo de droga. ¿Sería peligroso uno saber de qué forma un niño de trece, catorce años, quince años comienza a vender marihuana? ¿Es riesgoso decir eso en un video? Mira, lamentablemente es un mal que se está viviendo. Sí. Es una realidad. En la isla de Puerto Rico, a mí me da pena como puertorriqueño que soy, yo llevo siete años en República Dominicana. Yo amo esta nación. Y aquí la gente le gusta la fiesta. Es una realidad del dominicano. La gente le gusta la fiesta. La gente posiblemente pueda consumir alcohol. Pero drogas, drogas como la heroína, el crack, se puede ver. Pero no hay las adicciones que tiene un puertorriqueño. Lamentablemente, y yo sé que mucha gente va a ver este video, algunos estarán de acuerdo, otros estarán en contra, pero yo no he visto nación con mayor consumo que la isla de Puerto Rico. Y la juventud comienza a consumir droga desde los trece años, quince años. Tú vas a ver un adolescente fumando marihuana, siendo utilizado en un punto de droga. Es una realidad que vive mi país. Y la gran mayoría terminan adictos a la heroína o al crack a los diecisiete, dieciocho años. Wow, tremendo. ¿De qué forma entonces, pastor, usted comienza a sentir el llamado de Dios, el acercarse al Señor? Mira, mi mamá desesperada, mi mamá no era cristiana, mi mamá practicaba la santería, trató primero con todos los santos, Yemayá, Changó, Babalao, me pusieron las siete potencias, me tiraron al mar siete veces, me tiraron sangre de gallina, nada de eso funcionaba. Nada de eso funcionaba. Pero una noche, Félix, una noche, a mi mamá es invitada a una cruzada en Dorado, Puerto Rico, y Dios lo bendiga por el gran evangelista internacional que estaba en esa noche, Gigi Ávila. Gigi Ávila. En esos tiempos, y lo digo con mucho respeto, eran los tiempos que todavía no existía el Facebook, no existía MySpace, no existían las redes sociales. Ya no existe MySpace tampoco, ya MySpace desapareció. Pero había gente ungida. Gigi Ávila fluye bajo la unción del Espíritu Santo, mi mamá es sanada de unos fuertes dolores de espalda, pero en medio de lo que Dios estaba haciendo en aquella cruzada se levantó una anciana y le dijo a mi mamá, tu hijo Carlos Manuel Flores, no será más un adicto, tu hijo será un predicador. ¿Dónde usted se encontraba en ese momento? Yo estaba drogado en un punto de droga. Allá en Puerto Rico. Yo estaba en La Perla, Puerto Rico, en un churi, mi mamá está en una cruzada en Dorado, Puerto Rico, y mi mamá recibe esa palabra ese día. Y ahí comienza mi película, Félix. Wow. Porque realmente es una película, yo no lo puedo negar. Mi mamá acepta Jesucristo como su salvador, mi mamá recibe esa palabra. Y cuando yo comienzo a llegar a mi casa, que yo estoy llegando drogado, que yo estoy consumiendo droga, mi mamá comienza a profetizar sobre mi vida. ¿De qué cruzada tú vienes? ¿En qué campaña tú estabas? Era una locura, Félix. O sea, ella sin saber, ella sabiendo que usted estaba en drogas, ella te decía, oye, ¿de qué iglesia viniste de predicar? En otras palabras, ella se sometió a una palabra y la comenzó a desatar. Eso es una realidad. Félix, yo me acuerdo que yo llegaba drogado a mi casa, viendo el televisor, me quedo casi dormido por los narcóticos de la heroína, y mi mamá literal, literal, venía con una botella de aceite y me ungía la cabeza. Y ella creía que yo estaba durmiendo. Y mi mamá me decía, comenzaba a interceder, comenzaba a orar, yo sé que es un predicador, yo sé que va a las naciones, hablaba sus lenguas. Y yo me acuerdo, Félix, que cuando mami salía de mi casa, yo lloraba. Cuando se iba a la habitación, yo decía, Señor, si tú eres real, si tú existes, haz algo con mi vida, pues yo estoy cansado. Ya prácticamente yo lo estoy perdiendo todo. Ya yo llevo una adicción en donde yo me levanto para consumir droga y me acuesto pensando cómo voy a comprar la droga siguiente y mi mamá está creyendo en una palabra del Señor. Yo sé que hay madres que están viendo este mensaje. Yo sé que hay padres que están conectados en este momento y yo no sé cuánto tiempo tú llevas tratando por tu hijo. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas intercediendo. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas creyendo. Pero yo voy a soltar este código, Félix. Yo creo en el poder de la oración. Yo creo en el poder del ayuno. Pero yo creo que si hoy yo estoy testificando esto, es que aunque mi mamá oraba, aunque mi mamá ayunaba, mi mamá perseveró en lo que un día creyó. Yo no sé cuánto te han dicho suelta a tu hijo. No sé tu esposa que me estás viendo que te han dicho suelta a tu hogar. Cuánto te han dicho tu matrimonio es un fracasado, tu empresa no va a progresar. Yo profetizo sobre alguien que aunque las cosas no se ven a su favor y los vientos están en su contra, por causa de su perseverancia algún día conquistará lo que un día creyeron. Félix, ella creyó por 15 años. Esa palabra llegó y no fue que se cumplió. Fueron 15 años. Mi mamá trató con programas de rehabilitación y yo me escapaba. Trató con psiquiatras y no podía. Trató con psicólogos y yo me le iba. ¿Qué no trató mi mamá? Pero mi mamá estuvo perseverante. Y si hoy yo testifico y vivo lo que estoy viviendo y soy un predicador de naciones por una madre que no se cansó en poder ver lo que un día creyó. Wow. ¿Y cómo fue ese encuentro con Jesús, ese momento en el que usted tomó la decisión de seguir a Cristo? ¿Cómo sucedió eso? Te abro mi corazón. ¿De veras? Sí, claro. Estamos aquí en picante. Yo creo que el poder de Dios puede descender porque tengo amigos que le ha pasado y testifican haber sido liberados en ese momento, sea del alcohol, de la heroína. Lo creo, ellos lo testifican, yo se lo tengo que creer. Claro. Pero en mi caso no fue así. En mi caso yo llegué a pensar que Dios no existía. En mi caso yo llegué a pensar que Dios no era real. ¿Sabes por qué? Porque otra gente podía testificar y yo que quería ser libre seguía la misma porquería. Yo me acuerdo ir a la iglesia y llorar, Félix. Algo importante, Pastor, que usted está mencionando. Yo lo escucho hablando a usted sobre su adicción a las drogas y usted me está hablando como alguien que está loco por dejar la droga. O sea, es una persona que está deseoso por dejar la droga y no puede, no encuentra una salida. O sea, incluso cuando tiene cierto acercamiento como con Dios, no es que tome la decisión total, pero tiene cierto acercamiento con Dios, dice, oye, pero yo sigo con esta batalla, sigo con esta debilidad. Y te abro mi corazón. Sí. Eso es lo que el religioso nunca va a entender. Exacto. Porque no se trata tan solo de una adicción. Hablemos de la fornicación, del adulterio, de la mentira. ¿Cuánta gente ahora mismo me está viendo, Félix? Y aman a Dios. Sí. Pero posiblemente tienen una debilidad carnal, pero aman a Dios. Claro. Pero el religioso lo juzga, lo señala, en vez de restaurarlo y perfeccionarlo. Es lo que estoy pensando ahora mismo. O sea, yo estoy en mi mente viendo a Carlos Flores deseando acercarse a Dios, deseando alejarse de sus vicios. Pero no podía. Pero no podía porque cuando se acercaba, alguien le decía, deja la droga, arrepiéntete, vítete así. Félix, ¿tú sabes cuántas veces a mí me dolió que se dijera de un altar? El que no sintió a Dios hoy es porque está en pecado. Porque yo no sentía nada. Soy pastor y a veces no siento todavía. ¿Sabes cuántas veces me afectó el que no sintió el Espíritu Santo? Analícese que su vida está incorrecta. Yo lloraba en mi habitación. Cuando las ancianas veían ángeles, veían nubes. Yo no veía ni los demonios, Félix. Entonces, en mí habían traumas. Hay gente que no se atreve a hablar de esto, pero es mi realidad. En mi vida habían traumas emocionales porque la verdad es que yo estaba cansado de la droga. Yo sabía que yo no pertenecía ahí. Yo sabía que no era lo correcto, que había algo mejor para mí. Pero no tenía el dominio para dominar aquello que me dominaba. Y lo digo tú que me estás viendo para que no te apartes si estás en medio de una debilidad. Para que no te canses si por una razón o otra. Yo no justifico, no aplaudo tu pecado. Pero te dejo saber que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Y aunque la sociedad te juzgue, te señale, te critique, persevera en el lugar donde Dios te va a transformar. Porque yo estuve cinco años dentro de la iglesia metiéndome droga. Me levantaba, me caía, me levantaba, volvía. ¿Por qué? Porque habían daños emocionales que yo no podía dominar, Félix. Pero tuve un padre espiritual. Yo bendigo que siempre he tenido gente a mi alrededor. En aquel tiempo no lo conocía como un padre espiritual. Era un pastor. Juan Escudero. Nunca me olvidaré de ese nombre. Doce años al lado mío cuando acepté a Jesucristo. Y mientras la gente me juzgaba, él me decía, hijo, tranquilo. Algún día vendrá el día de tu liberación. Guau, 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 guau. Qué tremendo, qué poderoso eso. Muchas veces a nosotros se nos hace difícil entender eso. Pero le pasa lo mismo a mucha gente que vienen de otras debilidades, de otras áreas. Félix, si la gente entendiera esto. Hay mucha hipocresía entonces entre nosotros. Félix, si la iglesia entendiera esto, hubiera más gente dentro de la iglesia y menos en la discoteca. Jesús le dijo a Pedro, yo sé que Satanás te pidió para zarandearte. Él no le dijo, yo sé que me vas a negar. No, no le dijo. Pero yo he rogado para que regrese. Exacto. Pablo dijo, no me voy a cansar de tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Efesios 4.11, cuando habla de los cinco ministerios, no habla para ser señalado, condenado, juzgado. Sino que dice, para ser perfeccionado. Los uno a dos. Entonces, cuando yo entiendo esto como hombre de Dios, yo dejo la crítica, dejo el señalamiento y restauro. Tú sabes que una de las críticas principales para todo lo que hemos recibido en esta plataforma de Picante para Edificante es el comentario ignorante de personas que dicen, yo sé que Félix hace todo lo que hace mostrando las vulnerabilidades de la iglesia para buscar, para ganar visitas. Como que yo busco mostrar los defectos de la iglesia para generar visitas. No, yo no busco eso. Yo busco mostrar la iglesia tal y como es, porque la religión vendió la iglesia de una forma que no es. Y cuando la gente se acerca a la iglesia, se decepciona de la iglesia, se aparta. Entonces, ¿dónde pondríamos a Pablo cuando Pablo le dice a la iglesia de Corintios, una iglesia que está en adulterio, una iglesia que tiene problemas de celos, de contiendas, la iglesia de Corintios? Sí. Y lo primero que Pablo es santos, santificados, llamados a ser santos. Lo llamó santos. Santificados, llamados a ser santos. Y lo segundo es que le dice en la segunda carta, ahora estamos a cara descubierta. Ajá. No como los judíos, que tapaban sus rostros como Moisés. Y así vive el religioso, queriendo guardar sus debilidades. Y yo lo he dicho, lo digo en mi iglesia, lo digo a mis hijos, lo digo a mis hijos espirituales. Yo prefiero caminar con alguien que tiene debilidades en su carne, que caminar con alguien que tiene un corazón músculo. Mire, siento la presencia de Dios cuando usted dice eso, porque yo he leído mucho ese verso, yo he predicado mucho sobre ese verso, y ¿sabe de qué me doy cuenta? Porque Pablo está hablando de un comportamiento de ignorancia. Porque él dice, así como Moisés, que cuando se encontró con Dios, su piel resplandecía, dice la Escritura. Su piel brillaba. Y Dios, él se tapó el rostro, pero Dios no quería que se tapara el rostro. Ahora, ¿por qué siguió con el rostro atrapado? Porque el pueblo podía malinterpretar lo que estaba pasando. Y lo dejaba de seguir. Y lo dejaba de seguir, pero ¿qué sucede? La Biblia claramente establece, y dice, que nadie enciende una luz para ponerla debajo de un almuerzo. Si Dios te encendió, no es para que tú cubras esa luz con un velo. Y Dios estaba tratando de que su pueblo entendiera su revelación. Al Moisés ponerse ese velo, proféticamente cegó de la revelación de Cristo a toda una generación, a cientos de generaciones, hasta que Cristo llegó, que los mismos fariseos no podían interpretar que era él. ¿Me entiendes? Y ese velo representa la religiosidad. Ese velo que había en el templo que separaba a los hombres de la presencia de Dios del arca del pacto, era la religiosidad. Era la religiosidad. Mira, Félix, la gente no va a entender esto, pero yo lo voy a decir. Tú querías conocer las debilidades de un hombre, escucha su mensaje. Sí, claro, es así. Escucha su mensaje. Es así. Hace poco alguien me dijo, ah, pero usted no predica del adulterio, de la fornicación. Usted no habla del pecado, porque yo tengo que hablar del mal si tengo la medicina. Claro. Pero mira el mensaje de aquel que siempre está juzgando, señalando, algo tiene escondido. Y eso me da mucha vergüenza a mí muchas veces ver pactores, ver predicadores que viven atacando al joven que está atado a la pornografía, por ejemplo. Y eso es látigo y látigo con el joven que está atado a la pornografía. Pero ellos atacan de esa forma porque ellos o están o estaban atados a la pornografía. Es lo que está en su corazón y quieren reflejarlo por su boca, porque uno refleja por su boca lo que tiene por dentro. Aquí mis hijos van a ver esto. Yo tengo unas parejitas en mi iglesia, que es lo primero que yo hago. Fulano y fulano se están viendo. Si usted lo ve en el cine, si usted lo ve en un restaurante, si usted lo ve en un lugar, yo lo sé. ¿Por qué? Porque la maldad de la gente es ver una pareja junta y ya siente que están fornicando. Sí, sí. Porque la fornicación está dentro de ellos. Pero cuando tú eres libre y tu corazón fue liberado en Cristo, tú no ves la maldad en otros, tú ves el bien. Es así, es así. Pastor, ¿cómo usted ya viviendo ese proceso de seis años aún en la iglesia todavía con batalla con las adicciones? ¿Cómo usted, cómo el Señor lo ayudó a vencer eso? ¿Y cómo entró al ministerio, a servirle al Señor en el ministerio? Pues mira Feli, la verdad, terminé diambulando las calles de Nueva York. Frente al hospital Bronx-Levalon tuve mi experiencia personal con el Señor. ¿En la ciudad de Nueva York? En la ciudad de Nueva York. Una madrugada rompiendo en frío. Estoy tres días sin consumir droga y tengo mi experiencia personal. Fue mi experiencia. Sí. Yo literalmente puedo decir que escuché una voz que me dijo, muchos anhelan sentirme pero se han apartado de mí, muchos anhelan escuchar mi voz pero no lo obedecen. Y yo comencé a gritar como un loco, no sabía si era el éxtasis porque llevo tres días sin consumir droga. Sí. Y gritando le dije al Señor, Señor si eres real, ¿qué es lo que quieres con mi vida? Y escuché esa voz literal que me dijo, lo único que deseo es que me sientas o no me sientas, me oiga o no me oiga, aprendas a dominar lo que te está dominando. Y ese día, Carlos Flores tomó la decisión de romper en frío. Estuve seis meses sin dormir, frente a un chorro de agua fría, dándome con las paredes, pero determinado a obedecer lo que un día escuché. Literalmente eso que uno ve en la serie de Nicky Young es así. Es una realidad. Las convulsiones. Es una realidad. El sácame de aquí, dame droga, todo eso es real. Es una batalla emocional, tu cuerpo, tú no soportas los dolores, los huesos, el estómago, las náuseas, eso es real, literal. Yo lo viví por seis meses. ¿Seis meses dura ese proceso? Seis meses. A algunos les dura tres, a algunos les dura un año, todo dependiendo también del consumo que lleva en su vida. Claro, claro. Y el ministerio, ¿cómo Dios lo llama al ministerio? Pues mira, ahí comencé a trabajar en las calles de Nueva York, comencé a evangelizar apasionado, imagínate, agradecido, comencé a cerrar calles, comencé a hacer de todo y ahí comienzo entonces lo que hoy estoy viviendo. ¿Qué es lo que estás viviendo hoy en día? Pues mira, Feli, te cuento que estuve diez años después en la ciudad de Nueva York, apasionado, cerraba las calles, hacía eventos evangelísticos. Siempre he amado predicar en las calles. Conocí a una joven, lamentablemente me fui infiel, soporté la infidelidad por un año, esa infidelidad trajo daños emocionales y volví a recaer. Así llego a la República Dominicana sin nada, tres pantalones y dos camisas, como te contaba ahorita antes de transmisión, a un barrio llamado Los Mameyes. Ya llevaba prácticamente nueve años sirviéndole al Señor, bajo un quebranto, una persecución, la gente hablando lo que no tenía que hablar, lo que no conocía, lo que no sabía. Y a los seis meses conozco quién es mi esposa, Edita Suárez. Es una parte esencial de su ministerio, de su vida. La verdad... Edita, la tía Edita, la tía Edita de nosotros. No lo puedo esconder porque yo digo que Edita fue una general. En medio de mi circunstancia, imagínate, eran tanto las voces, los sonidos, los ruidos. Tú no sabes con quién tú te estás pegando. Tú no sabes quién es. Pero ella siempre ha testificado que Dios le habló y hasta el sol de hoy me lo ha mostrado. Ella se mantuvo firme. Y Feli, voy a dar algo público que no mucha gente sabe. Por causa de mi vida delictiva del pasado, visitando a mi papá en Puerto Rico después de varios años sin verlo, estoy con mi papá, estoy viajando con mi papá. Hay un chequeo en la carretera, nosotros nos detenemos, entrego mi documento y soy arrestado. ¿Qué? Me llevan automáticamente a la 1072. Es una cárcel de proceso para ir a la cárcel federal o al lugar de máxima donde te vayan a enviar. Y ahí soy enviado. Eso no lo sabe a nadie, pastor. Estoy ahí varios días ya confinado y sabiendo que era real por lo que se me estaba acusando, la verdad me di a la tarea de simplemente confiar y creer que Dios podía hacer algo. Y como los seis días llega mi esposa, llega quien era mi novia en ese momento porque ni siquiera era mi esposa. Me imagino que fue para, porque normalmente una sierva en esa situación, ella no sabía que usted tenía ese pasado, esa vida. Bueno, no tenía ni por qué llegar a Puerto Rico porque yo estoy en Puerto Rico preso. Bueno, también es verdad, también es verdad. Y de repente solamente me dicen, ¿tienes visita? Yo, visita. Con mi suera naranja, esposado de manos, esposado de pie, raspado la cabeza. Y cuando abren la puerta está mi papá y está Edita Suárez. Literal, yo me paralicé. Me siento en la mesa y Edita se sienta frente a mí. Lo único que me dijo, el hombre que yo conocí no es el hombre que yo estoy viendo. Y el hombre que Dios me habló no es el que está ahí. Te amo. Feli, eso transformó. Si en mi vida faltaba algo, eso lo determinó. Me dijo, voy a estar aquí. Y la visita fueron 10 minutos. Sale Edita con mi papá. Y yo simplemente le dije al señor, señor, tú sabes lo que vas a hacer. A la semana, a los cuatro días, se me llama que tengo un abogado. Tengo derecho a conversar otra vez ante un tribunal porque se me había juzgado en ausencia. Y para hacer la historia corta, estoy aquí en República Dominicana. Mi récord está limpio. Yo llevaba una relación de noviazgo con mi esposa, con quien es mi esposa. Primera vez. Primera vez, Feli. Si lo sabe gente muy cercana, son mis niñas, las hijas de Edita Suárez. Familia muy cercana, pero no todo el mundo. Me he dado la tarea de testificarlo. ¿Por qué, Feli? Porque esta sociedad necesita entender que debemos eliminar el prejuicio, el señalamiento, la acusación. No, lo que hoy tú señalas posiblemente te gobierne mañana. Aprendamos a amar. Aprendamos a restaurar. ¿Cómo yo puedo decir que soy predicador de Jesucristo y juzgo a mi hermano, señalo a mi hermano, critico a mi hermano? No, usted no es predicador del evangelio. Usted es un demonio más en la sociedad. Porque Cristo no vino a juzgar ni a señalar. Él vino a traer vida. Y la verdad, yo estoy en pie, no tan solo, y lo digo abiertamente por las oraciones de una madre, sino por la actitud de una esposa. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Señores, esto es picante, prodificante, de mucha bendición. Escuchar este testimonio. Dígame qué le parece esta nueva sección, Testimonios Picantes. Entonces, mi hermano, el Pastor Carlos Flores, nos ayudó a estrenar esta sección. Suscríbase a este canal, manténgase activo a todo lo que estamos haciendo. Gracias a las personas que nos ayudan, nos colaboran por Paypal, Cash App y el Super Chat aquí en los chats. Muchas bendiciones. Si quieren seguir viendo contenido edificante como este, síganos apoyando, síganos respaldando y vamos a seguir haciéndolo. Pastor, muchas gracias por estar aquí. De mucha bendición, de verdad. Síganlo en sus redes, el Pastor Carlos. Un honor, una bendición poder compartir una segunda ocasión contigo, Feli. Estamos muy orgullosos, contentos de lo que te has atrevido a hacer. Y la verdad, quiero, cada persona que se ha conectado y ha visto este video, no sé cuántas veces te han señalado, te han juzgado. No me interesa cuántas veces has caído. No soy quien para juzgarte y señalarte, pero sí soy aquel para testificarte. Que más allá de tus debilidades, sí persevera. Aquellos que fueron tus acusadores, te pasearán frente a ellos. En vez de estar llorando, supérate. Busca la excelencia y Dios te hará brillar frente a tus angustiadores. Echa para adelante. Picante, predificante de show. El show más picante, predificante del planeta. Bendiciones. Bendiciones.